Bienvenidos a El Orden del Caos, un espacio donde hablamos de cine, series, libros y tendencias actuales desde una perspectiva filosófica. Un programa de la Facultad de Filosofía y Letras, conducido por Marco Sanz y Juan Diego Béjar. El Orden del Caos, donde la única condición es pensar. Iniciamos. Sean bienvenidos a un nuevo episodio de El Orden del Caos. Hoy estoy muy emocionado y muy contento por tener con nosotros al Dr. Carlos Oliva. Hola, Dr. Carlos. ¿Qué tal? El Dr. Carlos es profesor acá en la Universidad Nacional Autónoma de México. Se ha especializado en semiótica, en capitalismo, en estudios de teoría crítica y se desempeña también como profesor del Colegio de Filosofía, de los posgrados en filosofía y además tiene una obra extensa de publicaciones acerca de Bolívar Echeverría, de análisis literario, de filosofía y teoría crítica en general. Estoy muy contento de poder platicar contigo y de que nos cuentes un poco sobre tu obra y sobre las cosas que has reflexionado ya en tu carrera y demás. Entonces, quisiera empezar por este texto que publicaste en 2013, que es este de semiótica y capitalismo. Ahí es una colección de trabajos tuyos. En general son escritos sobre la obra de Bolívar Echeverría. Y quisiera empezar por ahí. ¿Cuál piensas que es la importancia de este gran autor que tuvimos el honor de tener aquí en México y de que, en mi opinión, se le da poco crédito? Creo que haces un gran trabajo en ese texto de decirnos por qué la importancia de su obra y demás y de cuáles son sus virtudes teóricas más importantes. Pero quisiera, si nos pudieras hacer un resumen un poquito de qué es lo que más te parece importante o interesante de este autor mexicano, ¿se podría decir? Mexicano y ecuatoriano. Bueno, pues son muchas cosas. Hay un texto que yo publiqué años después sobre ese libro donde señalaba que quizá la virtud central es pensar de manera muy radical la filosofía desde el español. Y que eso implicaba ciertas claves muy poderosas de la lengua que desde mi punto de vista muy pocos autores y autoras han llevado a cabo. Y eso tiene que ver un poco con una idea que yo aprendí un poco de Borges, que el español tiene, por su misma historia, por sus mismos traslados, por sus geografías, tiene algo de accidentalidad frente al lenguaje simbólico, sobre todo sajón. Y entonces eso hace que la filosofía en español tenga que pensarse siempre en claves ensayísticas, que ahí está su rendimiento más radical. Y por eso es tan importante la filosofía en español en los ámbitos pedagógicos, en los ámbitos del arte y de la estética y en los ámbitos de la filosofía política. Porque en esos ámbitos hay una materialidad muy concentrada que permite ensayar y salir de una especie de rigor formal de la academia. Y para mí Echeverría es, aparte de un filósofo muy, muy importante en el siglo XX, es un pensador que renueva algunas de las formas del pensamiento justamente por este calibramiento desde el español. O sea, dirías que es como un paradigma de cómo pensar en español, algo así. En efecto, ¿no? O sea, es una síntesis y una suma, ¿no? Así como Sor Juana es una suma de cómo hacer poesía en español, Borges, de cómo hacer literatura en español. Yo creo que Echeverría, por eso también tiene tanto eco en muchas disciplinas actualmente. Porque sí rompe con los paradigmas, sobre todo de europeos, de hacer filosofía. Y hace una filosofía muy material, muy material. Porque está muy enfocada en este evento accidental de la realidad latinoamericana. Y bueno, quisiera iniciar por uno de los textos que componen semiótica y capitalismo. Y la verdad es que me llamó mucho la atención, ya desde el título de Teología y Revolución, me parece muy evocador el asunto. Y creo que las cosas que mencionas, que las cosas que rescatas ahí del pensamiento de Echeverría son como muy importantes, ¿no? Y una con las que inicias, y quizás es la idea más poderosa de esta parte, pero también recorre bastantes otros ensayos del mismo semiótica y capitalismo, que es la idea de modernidad. Y en este asunto es más bien sobrepensar si la modernidad es posible que termine, como se pregonaba hacia finales del siglo pasado con la posmodernidad, de que se hablaba del fin de la modernidad. Y parece ser que en opinión de Echeverría, y ahorita me dirás si también es opinión tuya, no se trata de, o lo que estamos viviendo no se trata de un problema de un fin de la modernidad, sino de otro de sus fenómenos, digámoslo así, subsidiarios, ¿no? Que es una de sus formas de manifestación, que es el capitalismo. Y que lo que estaríamos de algún modo viendo es como que la crisis de esta gran narrativa capitalista, y que eso permitiría pensar en otro tipo de modernidades más allá del capitalismo, que creo que es otra de las tónicas que se repiten en este asunto. Y bueno, y luego pues elaboras un muy buen recorrido de los tres grandes mitos que estarían poblando esta forma de modernidad que ve Echeverría. Pero bueno, quisiera hacer énfasis en esta idea del fin de la modernidad. ¿Es eso lo que estoy entendiendo bien? Es decir, si Echeverría realmente pensaba que la modernidad no estaba cerca de su final, sino que estaría en una de sus transformaciones o algo por el estilo. Y si tú piensas lo mismo, es decir, si esta postmodernidad es realmente algo así como un mal diagnóstico del fenómeno de la modernidad, pues en todo caso. No, no, es tal como tú lo dices, como yo lo pienso y como yo interpreto a Echeverría. Lo que él dice es que hay modernidades que fueron históricamente derrotadas, pero que esa derrota no implica su eliminación espontánea y cotidiana de la vida durante cinco siglos de todos aquellos que hemos cruzado por la modernidad. Entonces, un poco la idea de Echeverría es que la modernidad es, él la llama polivalente, polifórmica también, polisémica. Se dice que la modernidad no está atada necesariamente a la modernidad capitalista, que es una modernidad realista y que se basa en una plusvalorización de lo mercantil. Yo lo que creo es que podemos ajustar la definición de modernidad como un hecho mercantil. Esto es que realmente ser modernos es colocar en el centro de nuestra socialidad la mercancía. Y que ahí lo que descubre Bolívar es que hay formas de trabajar con esa mercancía. Y que la modernidad que vence es esa modernidad que lleva a la mercancía siempre a un punto de intercambio de dinero, a una abstracción realista. Un valor de cambio. Un valor de cambio sobre los usos espontáneos. Y Bolívar un poco lo que indica es que las otras modernidades que han sido derrotadas, las modernidades revolucionarias románticas, las modernidades clásicas, y sobre todo la modernidad barroca, está tratando de buscar un intercambio de mercancías, porque eso sería el hecho moderno, que no se decante siempre en una acumulación de dinero. Por eso una clave latina sería el derroche, frente a una clave nórdica que sería el ahorro. Entonces esas modernidades estarían de regreso por el fracaso del intercambio centrado en el dinero. Bueno, eso también me recuerda un poco el problema que trata Echeverría en este textito, que es un concepto de modernidad. Así que ahí trata de esbozar cómo entender en general el fenómeno de la modernidad. Y él habla así algo como la superación de las fases mitológicas o antiguas y demás. ¿Tú dirías que esa superación está cifrada en la noción de mercado y en la noción de mercancía? Es decir, porque bueno, creo que históricamente incluso se pueden encontrar sociedades mercantilizadas o mercantes y teorías de mercado y demás previas a lo que hoy por hoy entendemos como la época moderna y demás. Y de hecho, hasta recuerdo que Bolívar simplemente cita estos fenómenos como antecedentes modernos, como algo así, como decir que el germen de la modernidad estaba desde antes y demás. ¿Es el caso? Es decir, ¿tú crees que es el fenómeno del mercado y de la mercancía el fenómeno moderno por antonomasia, por decirlo de alguna manera? Sí, porque yo creo que ahí la hipótesis clave es que la modernidad capitalista se inaugura con la conquista de América. Porque ahí hay la posibilidad de mundializar una socialidad a partir de la mercancía. Entonces, esto quiere decir que la mercancía existía siempre, pero era un modus, una manera de insertarse en la vida social marginal. Todavía lo vemos, por ejemplo, en las comunidades o en grandes ciudades donde hay un día de mercado. O sea, el mercado está ahí. ¿Y qué quiere decir el mercado? Abstraer las formas naturales hacia una forma de cambio, hacia un equivalente abstracto. Entonces, siempre ha estado ahí esa posibilidad humana de, a partir de una forma reproductiva simple, intercambiarla por otra forma y entonces generar un proceso de abstracción. Entonces, eso siempre ha estado ahí. Pero lo que pasa realmente, a partir del siglo XII, XIII, XIV y se concreta en el XVI, es que se puede hacer un circuito de intercambios mercantiles mundiales. Entonces, por más que haya muchas sociedades en la actualidad que no se rigen totalmente por un sistema mercantil, es tanto el poder del sistema mercantil mundial que acaba diagramando el sentido del mundo. La subordina, por decirlo, la subsume en su propia lógica. La subsume, que es la palabra correcta, porque no las destroza. O sea, la idea de subsunción es muy bonita porque justamente no es ese síntesis, sino que simplemente las pone como bajo agua a los otros formos de intercambio. Claro, que es también otra manera de decir dominación, en todo caso. Claro, y que puede ser muy violenta, que puede ser muy violenta. Es una subsunción que puede llevar a la asfixia a ciertas comunidades. O sea, por ejemplo, el mercado por antonomasia, que es el mercado agrícola, gastronómico, es un mercado que a veces no resiste una presión de subsunción de tal calado como la de la modernidad capitalista, que acaban por desaparecer formas milenarias de alimentación. Claro, como lo que pasaba con el maíz en México, que estaban las especies distintas de maíz que teníamos, estaban a punto de desaparecer y ahorita hay un esfuerzo por recuperarlas y demás. Pero bueno, quisiera entrar en estas tres nociones o conceptos que tú consideras en este texto de Teología y Revolución como que los componentes fundamentales del complejo mítico que estaría estructurando, al menos quizá la noción de modernidad aparentemente, o la que tenemos actualmente. Esta que vendría como a estar siendo transformada o a punto de entrar en crisis, que son la noción de revolución, nación y democracia. A mí me llama mucho la atención la primera, la revolución, que es por la que quiero preguntar en primera instancia, que es cómo la revolución se comprende de forma mítica o mitológica, o si toda forma de revolución es mítico-mitológica necesariamente. Es decir, hay algo así como un mito revolucionario y por otro lado las revoluciones efectivamente existentes o estas guerras que ocurren y estas transformaciones sociales que ocurren, o si estas dos son formas de un mismo fenómeno estructurado y atravesado por esta noción fundante del mito revolucionario. Es decir, ¿qué podemos entender acá por este complejo mítico y el mito de la revolución como componente esencial? Sí, yo creo que lo que está un poco atrás es la idea de que es incorrecta la división entre logos y mitos o entre razón y mito. Esto es que el mito como una narrativa profunda de sentido, que además se incrusta en nuestras prácticas cotidianas, siempre está presente en el actuar humano. Entonces, ahí yo creo que el autor clave es Walter Benjamin, que dice, claro, es en el XIX donde el capital tiene tal fuerza que puede consolidar su mitología. Y la mitología del capital es básicamente vivir en la urbe. Vivir en la urbe, ¿no? O sea, desatar una serie de procesos tecnológicos donde lo central es la urbe como centro social, como centro paradigmático y como centro de distribución de todo el proceso mercantil y de acumulación. Entonces, junto a la ciudad, ese central, el ferrocarril, ¿no? El ferrocarril, porque es el que mueve, el que diagrama el nuevo espacio social. Entonces, cuando sucede ese movimiento es cuando entonces ya tenemos una trilogía mítica realmente. Entonces, nosotros vivimos en un mitotema que es la representación democrática, la idea de que pertenecemos a una nación de manera substancial y finalmente de que eso se puede reevolucionar, de que a través de la razón podemos rediagramar la distribución de la justicia. Entonces, estamos encapsulados en tres mitos de carácter capitalistas, ¿no? Propiamente. O sea, la revolución acá sería entendida como un proceso utópico, es decir, como un proceso de búsqueda constante de mejoras, de adaptaciones, del mismo sistema en el cual estamos inmersos, por decirlo así. Sin embargo, esto parece ser, insisto, diferente de lo que normalmente entendemos por revolución. Es decir, entendida revolución como, por ejemplo, no sé, como los cambios de paradigmas, esto que se dice de revoluciones en la ciencia, por ejemplo, o los grandes procesos sociológicos que ocurren con guerras y demás, que son otra manera de decir, pues es un borrón y cuenta nuevo, un cambio de paradigma. Es decir, en este caso parece que más bien se está entendiendo la revolución como un proceso de finalidad, es decir, que la sociedad se entiende a sí misma como obligada a reinventarse, como a reinstituirse, y en ese sentido sería la modernidad capitalista como una eterna revolución, algo así. Sí, es tal cual, porque ¿qué está sosteniendo esos tres mitos? Pues básicamente el humanismo, ¿no? O sea, lo que está en el centro es la idea de que el ser humano, de manera autónoma, puede trabajar sus procesos de socialidad, y que tiene esta capacidad, ¿sí?, de volver a evolucionar o de volver a colocar determinados cambios. Entonces, lo que está en el centro de la mitología, pues es ese centro que ya era criticado desde la antigüedad. O sea, colocar al ser humano como una especie de entidad que puede generar tal autonomía, que puede generar una legalidad propia, sistemas de representación propia, y además generar un artificio tan potente como es la idea de nación. Entonces, claro, revolución desde esta perspectiva se está entendiendo de manera crítica, ¿no? O sea, toda revolución va a acabar en un proceso de humanización que se traduce como un proceso de innovación tecnológica mercantil. Me viene a la memoria esta frase que decía Bátimo, creo que uno de sus libros, creo que es Adiós a la Verdad, donde lo publica ahora con ocasión de que recientemente falleció. Él decía que normalmente en nuestras sociedades actuales la forma de mantener las cosas estables, por decirlo así, o estables en sustancia, es generando cambios en el accidente, por decirlo así. Es decir, es generando cambios constantes accidentales. Es la forma más eficiente de lograr que lo sustancial se mantenga estable. Entonces, este asunto que me parece parecido a lo que estás planteando, es decir que una sociedad eminentemente moderna y capitalista estaría constantemente pugnada o movida a ser revolucionaria como para conservar sus procesos de determinación mercantil, en todo caso. Entonces, en el fondo, eso no sería una revolución cierta o verdadera, por decirlo, o profunda, no sé cómo denominarla. En todo caso, estaríamos hablando de unos falsos procesos revolucionarios y por lo tanto, ahí el carácter mítico o sería que estas dos maneras de entender a la revolución en general es esencialmente mitológica, aunque una, la manifestación accidental, sería más bien una manera carente de sustancia o de verdaderos cambios reales, por decirlo de alguna manera, o materiales, por decirlo así. Lo que pasa con la revolución es que está inserta dentro de un sistema que está en crisis, que está en crisis permanente. Y está en crisis permanente porque es un sistema que tiene como finalidad automatizada generar valores extras, generar ganancias, plus valorizarlo todo. O sea, ese es un poco el motor del capital. O sea, la finalidad del capital no es distribuir bien la riqueza, ni que todos estemos bien. La finalidad, el núcleo de movimiento del propio capital, es justamente ese, generar mayor riqueza y generar ganancia. Entonces, esa finalidad hace que entre en crisis el propio sistema. O sea, es un sistema que cíclicamente genera crisis. Entonces, un correctivo muy importante es estabilizar adentro del sistema una mercancía que trate de enfrentar a la otra mercancía que es el dinero. Y esa mercancía se estabiliza en el siglo XIX y es la mercancía o fuerza de trabajo. Entonces, la mercancía o fuerza de trabajo se estabiliza y viene toda una política revolucionaria para intentar detener que todo sea ganancia y que haya un paradigma de bien común y de justicia. Entonces, la revolución es una idea acotada al siglo XIX que opera donde hay una fuerza de trabajo y un capitalismo industrial trabajando. Más allá de eso, si uno la saca y la recoloca, propiamente es una idea extranjera, peregrina. Entonces, la repetimos un poco dentro de un discurso académico o dentro de un discurso político-social. Pero es una idea muy ajena a la mayoría de la población. O sea, la mayoría de la población, en lugar de estar pensando en revoluciones, está pensando en convivencias de tipo natural con su entorno, en modificaciones. No somos tan diferentes a los animales. O sea, tenemos un ciclo reproductivo estable. Pero claro, en la urbe se infla el discurso de la revolución. Pero si tú te fijas alrededor del mundo, es un discurso que tiene sus paradigmas en el siglo XIX y después no hay grandes procesos revolucionarios. O sea, la revolución mexicana, la revolución rusa, no son propiamente cambios paradigmáticos de capital. Son más bien reorientaciones del capital. De hecho, hasta se conservaron los grandes capitales en la mayoría de estos procesos. Por ejemplo, y tienes otro tipo de países, por ejemplo, paradigmáticamente Estados Unidos en el siglo XX, donde hay una permanente revolución tecnológica que apoya al capital. Que innova para el capital. Entonces, yo creo que Echeverría señala de manera muy aguda, y después lo hará de manera muy penetrante pensadores como, por ejemplo, Kojin Karatani, que es otro pensador que aquí intentamos introducir. Son muy críticos porque la idea de revolución es una idea finalmente eurocéntrica que responde a un espacio muy particular de Europa, ¿no? Y que trasladarla críticamente a América Latina acaba a veces siendo desastroso. Claro. Bueno, y esto creo que nos lleva a la pregunta obligada hasta cierto punto de esto constituye algo así como una especie de crítica fatal a la teoría de Marx. Es decir, porque creo entender que la revolución y su concepto es estructurante, es fundamental en todo el pensamiento de este pensador de Marx. Y en ese sentido podríamos estar viendo acá una estocada fatal a la teoría en el sentido de derribar uno de sus fundamentos, uno de sus principales nociones históricas incluso, de cómo entender o interpretar la historia. Y creo entender que esa es una de las cosas que señala Bolívar respecto de, como digamos, del gran error, por decirlo en términos más grandilocuentes, de Marx habría sido pensar en términos de progreso necesario histórico y demás y entender o ver en la revolución como una manera de producir estos avances o estos progresos que además de ser posibles eran necesarios y tendrían que ocurrir y una manera de acercarnos hacia esos procesos de cambio sería produciendo las revoluciones. Si este no es el caso, entonces, insisto con la punta, ¿se cae o no se cae la interpretación general de la historia y de la realidad material desde la perspectiva marxista? Sí, ahí hay una cuestión muy interesante. Yo creo que a partir del triunfo de la Revolución Cubana en los 60, América Latina empieza a leer al joven Marx, sobre todo al Marx de los manuscritos. Y yo creo que más o menos está establecido que hay una ruptura en 1860 del Marx de los manuscritos con el Marx del Capital. Y propiamente la lectura del Capital lo que nos indica es que hay un proceso de crisis interna del propio capitalismo que lo va a llevar a colapsarse, que lo va a llevar a colapsarse, que propiamente no es una salida humanista externa como sí está planteado en algunos textos y fragmentos del joven Marx. Yo creo que ahí es un problema de lectura del Marx de algunas partes de Europa, pero muy acentuado en América Latina. Esto es que siempre estamos pensando en el Marx de la enajenación, en el Marx de la lucha de clases, y que no se leyó con suficiencia el Capital. O sea, que el Capital hasta hace pocos lustros se lee sistemáticamente en América Latina. Y eso sí es una aportación fundamental de Echeverría, junto con otros marxistas y otras marxistas. Pero Echeverría tiene un lugar clave en reinsertar una nueva lectura de Marx. Y es algo que están empezando a hacer en Europa y que en Asia lo tienen ya muy trabajado. O sea, la idea de que hay un Marx que no fue leído. Y no fue leído en cierto sentido porque era redituable el discurso de la revolución para ciertos grupos de poder. Entonces Marx a mí me parece más vigente que nunca, pero propiamente este Marx del Capital a través del cual hay que leer la otra obra. Y no como se hizo en América Latina. Un Marx humanista, teologal, que ese Marx sí me parece que está en crisis. No Marx propiamente, sino la lectura latinoamericana de Marx. La versión latinoamericana de Marx. Pero bueno, entonces, es decir, siguiendo este criterio de lectura, de pensar que quizá la revolución no fue para la teoría, digamos, más acabada de Marx, o no tuvo o no tiene el papel tan importante como se le ha dado por algunos movimientos políticos, especialmente, y también por la academia, pero especialmente por algunos movimientos políticos, ¿qué queda en ese otro Marx, en ese nuevo Marx? ¿Qué queda de la revolución? Es decir, ¿qué es en ese proceso o en ese momento de pensamiento de Marx? Es decir, ¿queda, como lo decías antes, como una especie de mito en su parte o en sus escritos más de propaganda? ¿O es todavía algún fenómeno importante o necesario? Es decir, ¿qué papel tiene este fenómeno de la revolución en este Marx no leído y que está siendo recuperado, por decirlo así? Eso es complejo, ¿no? Eso sí es muy complejo, porque yo creo que Marx, a la vez que es un teórico muy, muy importante en la historia occidental, es un activista, ¿no? Es un activista y donde él ve la oportunidad de que se realice una fractura al capital o incluso que se reforme el capital, él actúa, ¿no? Y actúa con mucho más prudencia que los anarquistas, ¿no? Que los anarquistas dicen, hay que ir mucho más adelante, ¿no? En muchos aspectos. Entonces, eso también hace complejo el texto de Marx, ¿no? O sea, Marx es un autor que está escribiendo un texto teórico, pero que está pensando todavía en un sujeto posible de la revolución, y que es el sujeto proletarizado. O sea, aquellos que nos hemos convertido, que se han convertido en mercancía o fuerza de trabajo. Entonces, claro, siempre está este momento ya pragmático de la teoría, ¿no? O sea, y esta idea, Sloterdijk la narra bien, ¿no? Sloterdijk dice, después de Hegel un poco se acaba la filosofía, porque la filosofía ya tiene que entrar al terreno de combate. O sea, ya después de Hegel ya no se puede pensar como una rama teórica, sino que ya tiene que pensarse como un ejercicio práctico. Y dice, y Marx es quien organiza eso. Entonces, por un lado, está la idea de que en la coyuntura hay que actuar. Hay que actuar. O sea, que el campo teórico ya no está por fuera del sistema de relaciones de poder. Y que en la coyuntura hay que actuar. Y si uno detecta, además, que hay subjetividades viables para reformar el sistema, mejorar nuestras condiciones de vida, o incluso llevarlo a un extremo revolucionario más radical, hay que actuar. Entonces, eso está ahí. Y hay muchos momentos en el capital donde eso vuelve a pulsionarse. Ya no de manera romántica, ni de manera tan ingenua como el primer Marx. Eso por un lado. Ahora, por el otro lado, lo que Echeverría dice es que el problema del capital es que no se explora con suficiencia el punto espontáneo del valor de uso. Entonces, Echeverría dice, claro, están subsumidas casi todas las formas de trabajo y de socialidad dentro de la mercancía de cambio. Dice, pero hay un valor de uso que resguarda la mercancía y eso tiene que explorarse también en sus posibilidades de transformación radical, de revolución, entre comillas. Pero más bien la terminología que se usa ya no es de revolución, sino de postcapitalismo. O de una vida por fuera del capitalismo. Lo cual no implica que se va a acabar, pero que se tendría que descentrar el capitalismo como el eje de nuestra vida cotidiana. Y entonces Bolívar lo que dice es hay que estudiar el valor de uso y hay que ver cómo en el valor de uso se filtran de manera espontánea formas reproductivas naturales. Y que esas formas reproductivas tienen no solo capacidad de resistencia, sino de proponer sociedades modernas, no capitalistas. Y ahí es cuando le hace el brinco teórico y dice, hay ejemplos además históricos. O sea, esto no es algo del futuro. La resistencia barroca de América Latina fue una resistencia a través del valor de uso frente al dinero capital. Entonces por eso estudia el barroco. No por una cuestión exquisita. O es novista. Estudia el barroco porque dice, ahí están los ejemplos de resistencia moderna al capital. Pero aquí creo que se esconde un detalle que creo que es muy interesante, que es la diferencia entre capitalismo y modernidad, que en muchos casos, y como veníamos manejándolo hasta ahorita, el capitalismo que vemos hoy por hoy es un capitalismo moderno, un capitalismo que está subordinado a la modernidad. Y sin embargo, el hecho mismo de que el capitalismo esté amenazado por una reinvención de la propia modernidad, deja en claro que se trata de algo distinto de la propia modernidad. Además, el capitalismo de las últimas décadas ha intentado ser pensado, digámoslo así en la academia, más allá de la propia modernidad. Es decir, como un capitalismo postmoderno. Y en este sentido, también Bolívar, creo que en este concepto de modernidad deja bastante claro que él entiende el capitalismo como algo incluso premoderno. Y en muchos casos, y muy probablemente lo que estamos viendo hoy, antimoderno. Es decir, que el capitalismo se ve comprometido por una fuerza, por decirlo así, de autoconservación. Es decir, el capitalismo quiere conservarse, quiere mantener sus formas y sus procesos y sus dinámicas. No así la modernidad. La modernidad pretende transformar y cambiar hacia las adaptaciones que hagan falta para reflejar, digamos, los procesos naturales de convivencia o de valor de uso, tal como estabas comentando hace un rato. Entonces, en ese sentido, lo que tenemos es realmente no una subordinación de dos fenómenos, sino una confrontación de dos maneras de ver, quizá, de dos cosmovisiones, vamos a decirlo así. Una moderna, en la que también se puede insertar parasíticamente el capitalismo y otra puramente capitalista, que lo único que pretende es la multiplicación del dinero y su conservación. En ese sentido, señalas, creo que en este texto también, en sociedades poscapitalistas, un capítulo de semiótica y capitalismo, dices que el capital no tiene la capacidad de lograr una perfección maquinal. No tiene, aunque lo pretende, aunque quiere establecer una perfección en sus procesos y en sus dinámicas, no tiene esa capacidad. Y por eso es necesario, dices, pensar modernidades poscapitalistas, es decir, abandonar el capitalismo porque no tiene la capacidad de otorgarnos lo que la modernidad quiere alcanzar, que son otras cosas, más allá del capital. En ese sentido, creo que podríamos pensar una confrontación entre, por un lado, una posmodernidad capitalista, un capitalismo posmoderno, y por otro lado, una modernidad poscapitalista. Y parece ser que lo que tú propones, lo que Bolívar también piensa, es en una modernidad poscapitalista. Pero, insisto, ¿cómo ves tú esta confrontación? ¿Cuál es tu diagnóstico? ¿Quién crees que va ganando? Esto de las modernidades poscapitalistas me parece muy interesante, pero ¿qué tanto es eso, un deseo o un diagnóstico de lo que está pasando? Es decir, esa es quizá la pregunta esencial que quiero hacerte. ¿Hasta qué punto esto es, más bien, una lectura de lo que estamos viendo o un deseo, una propuesta, un ideario, algo así? Ya. No, pues eso es muy complicado. Porque, a ver, yo lo que diría, lo que estamos viendo, sobre todo a partir del inicio del siglo XXI, es que el capitalismo, con tal de permanecer, sobre todo el capitalismo crediticio, que se abre en los 70, el dato que se usa siempre es el desprendimiento del dólar frente al oro, cuando se decide, Nixon, que el dólar se va a sostener por sí mismo y que ya no hay una determinante material, y entonces entramos ya plenamente en los 70 a un capitalismo crediticio y financiero y especulativo, que es el que ha llevado a crisis ya de una gran profundidad en la actualidad. Entonces, es tal el deseo del capital en esta fase financiera de permanecer, que está rompiendo sus eslabones con el hecho moderno. Entonces, que el hecho moderno es un intercambio de mercancías, pero es un intercambio de mercancías donde tiene un juego muy importante la mediación natural, la mediación teológico-religiosa, y la mediación racional. O sea, intentar que el equivalente MM se racionalice. O sea, que yo no compre un teléfono 20 mil pesos más caro simplemente porque es la nueva edición, sino que haya una racionalidad entre el uso y el precio. Entonces, claro, esa modernidad capitalista está en una crisis tal que ya empezamos a oír a muchas personas, a muchas teóricas y teóricas, hablar de que el capitalismo está volviéndose un esquema feudal, premoderno, ¿no? Eso es lo que ahora se empieza a decir. Estamos entrando a una época de capitalismo feudal. Esto yo creo que Bolívar lo detecta. Serían las corporaciones, los feudos, los nuevos feudos. O por ejemplo, los nuevos esquemas de la guerra, o sea que ya se diagrama que es una guerra irracional, que tiene que haber un acuerdo racional y sin embargo sigue avanzando. Y por atrás vienen procesos de despojo, nuevos asentamientos, acumulación. Entonces, ya se dice, estamos entrando a un proceso de capitalismo feudal muy radical, ¿sí? Donde está rota cualquier racionalidad moderna, cualquier trato mediado con las formas naturales, con las formas sacras. O sea que ya estamos en esa época de capitalismo feudal, de re-feudalización. Esto que mencionas de esta, digamos, hiperbancarización o hiperfinancialización del mercado, implicaría una desconexión radical que en principio tendría que ser hasta cierto punto simbólica y proporcional entre el valor de uso y el valor de cambio, pero su ruptura, en este caso, desarrolla algo así como un fenómeno aislado, ¿no? Del valor de uso al margen por completo. De eso estás hablando, ¿no? Que esa ruptura es eso, ¿no? Lo dices muy bien y además lo experimentamos diario, ¿no? Lo experimentamos diario. El dinero nos está materializando, el dinero está atravesando por unos circuitos de plusvalorización que hacen que nos alejemos cada vez más del objetivo que sería la mercancía útil, ¿no? La mercancía útil. Y eso genera paradigmas de deshumanización y de desterritorialización muy, muy radicales, ¿no? Y lo estamos viendo, el capitalismo no solo de bancas sino ya de banca plataformica por llamarla de alguna manera, ¿no? Donde incluso desaparece el banco como entidad nacional y simplemente lo que hay es flujo especulativo porque el dinero no se está materializando, ¿no? O sea, la ganancia se está consiguiendo en la renta, en la deuda, en el crédito, en el movimiento de la mercancía y no en el uso de la mercancía. Y eso tiene implicaciones ético-morales radicales, ¿no? Radicales porque hace que nos comportemos frente a todo de manera abstracta buscando el cambio, ¿sí? Y no tenemos ya un patrón, un paradigma ensayado, cotidiano de un intercambio de uso. Claro, porque las teorías del valor que solamente contemplan este, digamos, aspecto financiero, pues estas teorías del valor están radicalmente ajenas de lo que podemos entender como el valor de uso, el valor, por decirlo así, material o el valor real de las cosas. Y en ese sentido, la teoría que sustenta esa teoría del valor, que hay muchas actualmente que entienden el valor solo en términos cuantitativos, es decir, monetarios, pues están totalmente ajenas a la realidad de la vida, por decirlo así, y a sus procesos y a sus dinámicas naturales. Y son las que se aplican, ¿no? Exacto. Son las que se aplican, ¿no? Entonces es crucial. Pero, para no dejar la pregunta que me decías que era muy interesante, yo lo que creo que Bolívar detecta es que es muy riesgoso, un poco como lo señalaba Yacant, enfrentar esos procesos de re-feudalización desde una perspectiva no moderna. O sea, que enfrentarlos desde una perspectiva, por ejemplo, simplemente teológica o simplemente naturalista, ¿sí? De una conexión que se presupone primigenia con la tierra. Yo creo que Bolívar en el sentido ilustrado de Kant dice, ahí hay un gran riesgo, ¿no? Porque entonces se abre una franja de confrontación y de barbarie muy amplia. Entonces, por eso, la teoría de Bolívar insiste en que, claro, frente a ese campo de modernidad capitalista a feudalado, hay que voltear a ver a las modernidades derrotadas. Y él dice, y la modernidad barroca es la que más insiste en mantener un punto de concreción en el intercambio mercantil. Por eso derrocha, ¿no? O sea, la estrategia es fetichizar, adornar, derrochar, llevar la fiesta al ámbito excesivamente cotidiano. Porque dice, claro, porque en el momento en que empieza a acumular entra en la esfera del intercambio dinerario. Por eso, la estrategia secreta, una de las estrategias que tiene todo barroco atrás es derrochar, derrochar. Y eso es clave en América Latina. Es una cultura del derroche, no del ahorro, no de la acumulación. Pero Bolívar dice, claro, pero aprendamos de ese ensayo porque es la situación que viene ahora, ¿no? Entonces, quiero insistir con ese detalle que te preguntaba hasta qué punto consideras que esto que propone Bolívar es un diagnóstico o más bien algo así como una propuesta o un itinerario a seguir o algo, un ideario y no solo lo que Bolívar pensaba, sino en ese sentido tú también, ¿tú qué piensas? Digamos, en el momento justo actual, ¿qué tanto se puede validar esto como si fuese un diagnóstico de lo que está pasando? Esta transición hacia una especie de sociedad postcapitalista porque, insisto, como diría Gijek, muchas veces es más fácil representarnos el fin del mundo que el fin del capitalismo y por eso mi pregunta de que hasta qué punto esto es realmente un diagnóstico o un deseo hasta cierto punto. Ahora, lo que pasa con esta idea es que el fin del mundo ya le está pasando a varias sociedades. Claro, sí, claro. O sea, no solo, por ejemplo, vemos de pronto explosiones bélicas que son apocalípticas y que en esa población ahí se acabó el mundo. Lo que está pasando en este momento en la Franja de Gaza, lo que está pasando en el conflicto entre Rusia y Ucrania, pero, por ejemplo, lo que vemos en la migración. O sea, México registró en 2022 9 millones de población migrante. Eso es casi, casi como que Grecia entera hubiera migrado, hubiera atravesado, se hubiera quedado en este país. Para esas poblaciones y que son poblaciones que están exponencialmente ya en todo el mundo, la idea del fin del mundo ha llegado y entonces no hay más remedio más que buscar soluciones mercantiles simples, o soluciones ya de confrontación prácticamente suicidas. Entonces, eso está sucediendo. Eso está sucediendo. Entonces, claro, los que estamos todavía dentro de circuitos capitalistas estables, porque en cualquier momento en la Ciudad de México tiembla, Londres se inunda. Otra de las mitologías, la estabilidad o esto. Al día siguiente uno puede estar acampando. Y eso cada vez lo tenemos más claro. O sea, Texas puede quedarse sin gas, cinco días, sin Monterrey, sin agua. Eso cada vez lo tenemos más claro de que estamos en un punto donde no va a depender de nuestra conciencia cambiar, sino de que la realidad postcapitalista está ya aquí, en muchos lugares. Y eso abre otro debate muy interesante, que el capitalismo no es una historia que vaya corriendo de manera pareja, sino que el capitalismo es creación de espacios. Entonces, hay espacios donde esas propuestas postcapitalistas ya están en marcha. Por ejemplo, los pueblos indígenas nunca han dejado de ser postcapitalistas. O sea, siempre han tenido estrategias para que no sean en 500 años totalmente barridos. Y claro, muchos han sido desaparecidos, muchas lenguas. Pero hay muchos que han armado sociedades postcapitalistas desde el 16 y que ahí están. Entonces, es complicada la pregunta. De manera holística, la derrota es clara y se ve que el capital tiene muchas formas de reensayarse y de permanecer. Pero si uno ya va a los espacios particulares, entonces puede observar que hay un rejuego. de las posibilidades postcapitalistas real. Porque, bueno, también me viene a la mente esta situación que se está viendo del conflicto entre las dos superpotencias que tenemos hoy en día y de cómo algunos leen este conflicto como si se tratara de un sistema capitalista y de un sistema no capitalista cuando en realidad lo que pienso es que se tratan de dos sistemas capitalistas diferenciados pero capitalistas en última instancia. Y en ese sentido parecería que ese proceso de advenimiento de un nuevo cambio y de un nuevo movimiento de las relaciones y de las dinámicas internacionales estaría siguiendo o obedeciendo a un proceso de transformación del propio capital. Es decir, y en ese sentido pareciera desde esa perspectiva o de esa lectura que, como dices, el capitalismo tiene maneras, tiene múltiples cabezas como la hidra y pareciera que está logrando sobreponerse incluso a la propia idea de modernidad como diagnosticaba Bolívar que decía que el capitalismo con la finalidad de conservarse y de conservar sus procesos y sus dinámicas es capaz de ir en contra de la modernidad y se vuelve antimoderno y justamente en muchos casos creo que tenemos sociedades hoy por hoy capitalistas que son profundamente antimodernas en el sentido de que lo que quieren más bien es conservar sus dinámicas y sus procesos y evitar los cambios que sería en todo caso evitar la revolución por decirlo de alguna manera en ese sentido ¿cómo lees tú esto? ¿se trata como pienso de algo así como una renovación del capital como una revolución al interior del capital y eso reforzaría la lectura de la mitología revolucionaria al interior del capital o ¿cuál sería tu lectura de esto? No, si yo creo que tienes toda la razón lo que estamos viendo es que el capitalismo industrial neoliberalizado llegó a tal tope que yo creo que los países que han sido ejes del capital van a tener que ceder su lugar básicamente Estados Unidos y Europa y que estamos a las puertas de un nuevo capitalismo que no es el capitalismo ruso que fue un capitalismo de estado sino un experimento interesante que es el chino donde el capitalismo comercial mercantil tiene un juego muy potente entonces estamos a un paso de que sea hacia donde se dirijan las potencias del capital y lo que es cierto es que las sociedades asiáticas son sociedades que sus identidades no son plenamente modernas o sea tienen identidades de otra complejidad o sea son identidades donde el mismo hecho eclesial o religioso no es un hecho tan tectónico como las religiones cristianas o las religiones musulmanas son religiones mucho más dúctiles mucho más suaves y la importancia yo creo que del mundo asiático no está con el hecho eclesial sino con el hecho natural entonces como la familia la comida el paisaje la diagramación pictórica del mundo entonces yo creo que lo que va a pasar es que el capitalismo va a tener un reajuste pero no se ve que el capitalismo pueda ni deba seguir siendo el eje central y entonces hacia donde pasaríamos hacia una revolución más bien deberíamos de pasar a detener los sistemas de acumulación dineraria y crediticia o sea tratar de pensar una vida que implique decrecimiento intercambios simples y que eso abra la posibilidad de intercambios no mercantiles o sea lo que estaría lo que teorizan gente como Karatani es que no todos los intercambios son mercantiles o sea que en nuestra sociedad hay intercambios de poder directo que son los intercambios por reciprocidad por este redistribución perdón e intercambios donde lo potente es la forma natural y no el ser humano y eso los llama intercambios por reciprocidad dice esos dos modelos de intercambio donde la mercancía no está operando porque el sol no lo puedo mercantilizar por más que intente o sea sale todos los días y con todo mundo intercambia una cuestión básica la luz el calor la energía ese intercambio por reciprocidad es el que debería de ser eje en la sociedad el intercambio con las formas naturales que se reproducen a sí mismas entonces esos intercambios dice Karatani por ejemplo estuvieron reprimidos pero están de vuelta y también los intercambios de poder por reciprocidad donde hay un poder total y no te voy a cambiar nada por mercancía voy a ir a imponerme o sea el intercambio del despojo del saqueo del estado esos también están de regreso entonces claro también el horizonte poscapitalista no es un horizonte de camping ni lleno de flores no es una propuesta utópica es un horizonte muy violento pero está ya aquí cuando uno ve simplemente el proceso de migración de un pueblo a otro dice claro ahí pasa toda la barbaridad que puede pasar porque está roto el centro de dinero que es el que nos estabiliza y entonces empieza el intercambio de cuerpos de prebendas de violencia pero también se da el intercambio del que yo tengo que subsistir o sea ahí tiene que estar el sol ahí tiene que haber agua ahí tiene que haber un camino entonces para mí el fenómeno migratorio es ejemplar porque nos está mostrando espacios donde no es la mercancía la que está dirigiendo el intercambio por último sobre este tema mencionabas hace un asunto hace un ratito sobre esta el valor de uso entendido como una forma natural por decirlo así de entender a las sociedades y tienes un artículo en este texto que estamos comentando que es cultura y naturaleza básicamente y ahí lo que exploras es cuáles son básicamente las diferencias y las similitudes y señalas dos en particular que son como que los ejes o condiciones digamos que Bolívar Echeverría también propone como centrales de la cultura que son por un lado la libertad y el lenguaje y por otro los modelos productivos por un lado de objetos prácticos y por otro lado de significaciones de la producción y el consumo de significado por decirlo así entonces estas que son dos condiciones pero que parecen cuatro realmente mi pregunta es cómo podemos entenderlas hasta cierto punto como una forma de naturalización del modo de ser de la cultura o si realmente tendemos que entender es decir son o no son una especie de analogía del modo en el que la naturaleza funciona y por lo tanto luego las sociedades también funcionan con sus procesos aparte que son estos podríamos catalogarlos como estos es eso una especie de analogía del modo en el que funciona la naturaleza de las sociedades o más bien son procesos que dependen de digamoslo así que no que no se rigen por criterios universales necesarios regulados es decir pareciera que estos procesos de producción y consumo de objetos prácticos podríamos elaborar algo así como una especie de teoría y de entender cómo ocurren estos procesos de intercambio y lo mismo con el de producción y consumo de significados sin embargo el proceso los procesos de libertad y lenguaje que también podríamos tratar de teorizar sobre cómo funcionan y cuáles son sus regulaciones esos esfuerzos teóricos y normalmente académicos de tratar de entender las leyes que rigen estos procesos digamos sociales son así una analogía de lo que es la naturaleza entendida en su versión mecánica o mecanicista o se trataría de lo que decía Rosette en la antinaturaleza de que justamente hemos entendido mal a la naturaleza y más bien tendríamos que entender a la naturaleza como un fenómeno de libertad un fenómeno azaroso que no persigue leyes y por lo tanto tampoco habría que buscar estas mismas leyes en la sociedad y por lo tanto nosotros seríamos la libertad que vemos en las sociedades sería una analogía de la libertad de la naturaleza es decir cómo ves esta diferencia entre la cultura y la naturaleza cuáles crees que sean estas diferencias y en última instancia sobre cómo entender la libertad como un fenómeno no natural o como un fenómeno natural en este sentido de mecanicista determinado y demás cómo ves este asunto sí porque y déjame conectarlo con lo que me preguntabas antes o sea la crisis parece de tal calado porque yo espero que no nada más sea una ficción mediática sino que la crisis realmente parece de tal calado y sobre todo el índice empieza a ser pues el índice natural o sea que la variable natural empieza a ser muy honda y hay hipótesis de que es un cambio cíclico de la naturaleza está la hipótesis de que no que es propiamente la huella del capital la huella que ha dejado el ser humano pero sea cualquiera de las dos o sea lo claro es que la naturaleza va a sobrevivir y que los que no están adaptados para sobrevivir ahí van a ser claramente los seres los seres humanos entonces claro esto pone en cuestión la idea de si no realmente la modernidad como yo la entiendo como un intercambio de mercancías donde todo adquiere la forma mercantil la nación adquiere la forma mercantil la justicia adquiere la forma mercantil las academias adquieren la forma mercantil si esas formas mercantiles no realmente están llegando a un punto de agotamiento y entonces si estaríamos frente a un punto de agotamiento de la modernidad entonces en ese contexto lo de Echeverría es muy interesante porque Echeverría lo que está planteando es que el ser humano si realiza un punto que lo llama de transnaturalización o sea que siempre está en un hecho de ruptura con la forma natural entonces él si está presuponiendo que la forma natural tiene un proceso autorreproductivo cíclico balanceado estable y que el ser humano desarrolla a través de sus tecnologías porque básicamente el hecho central es tecnológico un proceso de ruptura con la naturaleza y que ese proceso de ruptura lo concreta en esas dos vías o sea en la vía del lenguaje o sea en la construcción de lenguajes diferenciados y en la vía metafísica política donde experimenta el hecho de la libertad y de la individualización o sea sociedades gregarias que se van aislando para generar dentro de esas formas gregarias formas individuales eso es un hecho moderno eso es un hecho moderno entonces se está pensando que los seres humanos siempre están en un proceso de ruptura y que esa ruptura es dos creaciones de facto el lenguaje la diversidad lingüística la potencia lingüística que es algo que no es que los otros seres no hayan alcanzado sino que pareciera que no necesitan entrar a despliegues lingüísticos propiamente pero el ser humano sí o sea desarrolla una serie de técnicas que lo llevan a llevar una técnica al extremo que es el lenguaje y el otro hecho es el hecho de la libertad o sea el hecho de la libertad como un proceso muy radical de individuación donde pensamos que tenemos esta posibilidad de distinción y de diferencia interna radical yo creo que las dos cuestiones están en duda y creo que ahí claro ahí la teoría el último Bolívar tiene frases donde dice quizá esto se acabó quizá la modernidad ya dio de sí pero si decimos que la modernidad occidental dio de sí estamos diciendo que sus dos grandes constructos y ahí ya ni siquiera la revolución dieron de sí que son sus constructos semánticos y sus constructos políticos fundamentados en la idea de la libertad de libre albedrío de la autorrepresentación de la autolegislación pero si vamos al fenómeno cotidiano por ejemplo los fenómenos de la música los fenómenos de la política vemos que eso se está acabando lo que vemos lo que vemos es reducción del campo semántico de manera radical y reducción del campo político de manera radical entonces ahí se abre la posibilidad si hay que seguir insistiendo en despliegues humanísticos del lenguaje y de la política y la libertad o hay que pensar como lo sugieren pensadores como Agamben en otras formas de política que tengan que ver con el silencio con la escucha con la infancia que son por ejemplo formas muy potentes dentro de las comunidades indígenas y bueno en ese sentido también se me ocurre que normalmente la técnica se ha concebido especialmente la técnica moderna se ha concebido a sí misma como un proyecto de dominación de la naturaleza en todo caso lo que mencionabas hace un rato de que más bien parece ser que la naturaleza nos está demostrando una vez más que es capaz de sobreponernos de sobreponerse a nosotros y que por lo tanto la supuesta dominación sería otro más de los mitos modernos por decirlo de alguna manera mi pregunta es hasta qué punto podemos validar a la técnica como algo ajeno a la naturaleza y no más bien como un hecho subsidiario y que en todo caso pues impotente de sobreponerse o de dominar que es en última instancia su proyecto o su razón de ser por decirlo así y en ese sentido la técnica es uno de los dos hechos la técnica entendida tanto como producción de significado como producción de artificios de objetos de artefactos y en ese sentido como una manifestación más de la propia lengua del lenguaje como una manera de las matemáticas entendidas como la manera de fundar a la técnica y con ello cuando digo técnica estoy tratando de imbricar ahí a toda la naturaleza humana es decir a todo lo que entendemos como lo propiamente humano insisto hasta qué punto es válida la idea de pensar esto como algo ajeno a la naturaleza y en todo caso también como se ha dicho superior o capaz de dominar a la naturaleza esta lectura sería otro de los factores míticos de la modernidad o es algo que está pensando Bolívar Echeverría como algo legítimo de lo humano es decir este proyecto técnico Bolívar hace un hasta donde recuerdo es porque no tenía trabajo y Monsiváis le dice bueno publica algo para siempre y en 14 cuartillas si no me equivoco del diario siempre él hace una traducción de los manuscritos del 62 y el 63 de Marx y es un libro que se llama La tecnología de Marx con un prólogo de Bolívar de tres cuartillas yo me acuerdo de haber estado en la British Library y haber pedido los manuscritos del 62 63 y de pronto llegó un carrito como con 10 tomos y yo le dije esos son los manuscritos y me dijeron esos son los manuscritos y me dijeron y falta otro carrito entonces claro Bolívar redujo miles y miles de páginas a 14 cuartillas se hizo una selección y ese libro que ahora se publicó después se sacó de la revista y se publicó como un libro chiquito es un excelente trabajo de síntesis y de difusión y de análisis de ese trabajo de Marx entonces lo cito no solo por la importancia del trabajo de Marx obviamente y de Bolívar sino porque en esas tres cuartillas Bolívar dice existe la posibilidad de pensar también una técnica poscapitalista entonces dice el problema con esta técnica matematizada es que ese ejercicio de matematización es el ejercicio de equivalencia abstracta que después va a ser el dinero propiamente pero es el ejercicio de equivalencia abstracta de yo ver ese árbol y ver cuántas mesas pueden salir o cuántos palillos chinos para comida esto es esta abstracción que le quita a la naturaleza el hecho que es hasta que yo puedo llegar a locuras como las de Ikea donde ya planto los árboles para que sean muebles o sea el árbol ya desde su origen tiene esa finalidad maderables entonces ahí Bolívar dice esta es esa técnica pero también se ve la posibilidad de una técnica poscapitalista y esa técnica poscapitalista es yo creo que es esta técnica a la que has hecho referencia que está ya trabajando en analogía con la naturaleza y no siguiendo el ciclo sublime de qué voy a obtener de la naturaleza sino pensar la naturaleza básicamente como azar como azar entonces un proceso técnico como sembrar es un proceso repetitivo monótono cotidiano fijado en el tiempo y que además siempre se está enfrentando al azar o sea no sabemos si este año va a llover qué animales van a venir qué plaga entonces yo me mantengo en una formalización que no es abstracta sino que es una formalización concreta material donde la naturaleza no se me muestra como algo acabado sino como algo azaroso a partir de lo cual yo tengo que formalizar entonces podríamos pensar en una técnica poscapitalista si quitamos el índice dinerario del centro de la técnica actual si quitamos por decirlo en otros términos su pensarla como si fuera algo radicalmente distinto a la naturaleza y cuya finalidad es dominar a la naturaleza es decir ese proyecto dominador quizá es el problema que está a la base de esta técnica que tenemos hoy por hoy pensarla siempre como materia prima exacto y bueno no quisiera terminar esta charla sin antes preguntarte por este texto que acabas de publicar el año pasado que es sobre Chaplin que me gustó mucho la verdad te agradezco ese texto es muy interesante y creo lo recomiendo a quienes gusten leer este asunto de cómo se relaciona Chaplin y cómo podemos verlo como una especie de crítica a el capitalismo de la época por decirlo así te centras en dos películas que son bueno varias pero son dos creo las que más te interesan que son la quimera de oro y el circo y ves en ellas cosas muy interesantes en mi opinión que son por ejemplo la crítica al mito del capital cuando lo leí estaba pensando que hoy por hoy le llaman a este mito el chaleganismo algo así de la idea de que la riqueza viene que es accesible por el trabajo el ahorro la inteligencia y quizá por ahí un componente azaroso de suerte y demás pero el punto es que el mito que está detrás de esta idea de que en el capitalismo si eres lo suficientemente astuto y le echas ganas y trabajas lo suficiente vas a ser uno de los agraciados o de los dominadores o de los capitalistas en todo caso y cómo Chaplin pareciera ser una una muy contundente crítica a esta mitología y que en ese sentido Chaplin sería algo así como un perfecto bohemio no sé si nos gusta desarrollar esta idea sí sí el mito bohemio del capital es este y yo luego me da risa pero digo uno de los perfectos bohemios de la historia del capital es Engels que trabajan en una fábrica son capitalistas son empresarios y en la noche ya tienen una vida como si estuvieran en la región de la bohemia es una vida ya licenciosa pero se la han ganado o sea lo que está atrás un poco del mito bohemio del capital pues es el mito calvinista de que yo debo de ahorrar trabajar ser constante ser puritano frente a los placeres y que eso tendrá una recompensa adecuada medida las vacaciones la noche el viernes entonces es el mito calvinista del ahorro que es un mito muy potente es un mito que implica la idea de que básicamente existan o no existan las divinidades estamos desconectados de ellas y lo que hagamos en la tierra se pagará en la tierra frente al mito católico de que la justicia será después entonces el capitalismo reestructura este mito con mucha fuerza y lo echa a andar en la época industrial entonces es fascinante Chaplin porque es alguien que se viste como un capitalista pero claro andrajoso pero en principio se viste como un capitalista demuestra que tiene todas las potencias y va demostrando paso a paso película a película como realmente no es una cuestión ni de azar ni de talentos sino que es una cuestión de estar adentro de una maquinaria de poder que finalmente es una maquinaria que actúa de manera feudal de manera feudal claro despoja acumula roba valor trabajo esto es la idea digamos que está detrás del problema del trabajo en las películas de Chaplin y en la materialidad real que tenemos hoy en día ese sería el problema si y entonces es es porque es María Tegui el que hace un ensayo fascinante sobre Chaplin y lo detecta y entonces María Tegui dice claro es que este capitalismo tiene que ver con la historia de América porque realmente es en América donde el capitalismo se experimenta con toda su intensidad y un poco lo que parecería estar viendo María Tegui es que en América el capitalismo se ve en todo su esplendor como un capitalismo de despojo de crédito de comercio y a veces como un capitalismo industrial pero que aquí sigue centrada una estructura básicamente de hacienda de posesión de territorio que norma la historia del capital de clara división de clases de desigualdades tremendas de cero movilidad sociedad entonces todo eso está sucediendo y entonces lo detecta María Tegui y dice claro entonces por eso Chaplin cuando hace sus películas que tienen que ver con América el buscador de oro dice en ese momento Chaplin nos muestra que realmente esto no tiene que ver con el azar esto no tiene que ver con el azar esto tiene que ver con una tecnología de extractivismo básicamente o sea de venir a un punto de la tierra aplicar una tecnología de extracción y a partir de ahí colocarse como un capitalista es esta idea ¿no? el mito bohemio que así lo nombras y el hecha-leganismo que serían más o menos dos versiones de este mismo discurso del capitalismo de decir no es el sistema sino que eres tú que no le trabajas lo suficiente que no eres lo suficientemente astuto que no eres lo suficientemente ahorrador o dirigente es eso ¿no? es decir es transmitir la culpa de un sistema extractivista transmitirla a el usuario o al afectado en todo caso a la víctima en todo caso es algo así como o revictimizar por decirlo así a los sujetos de despojo o de robo del valor trabajo ¿no? es un poco el asunto ¿no? es decir es una construcción mítica diseñada para transmitir o explicar la culpa de digamos de la tragedia capitalista por ejemplo así y la tragedia capitalista lo que dices es que sería una sería perfectamente elegible en el en el este en Latinoamérica básicamente es decir aquí sería muy visible como las grandes tragedias del capitalismo son perfectamente este visibles ¿no? es decir sí sí mientras que en Europa todavía está este mito industrial ¿no? es este mito industrial donde no habría ese componente de despojo que lo llevan a cabo pues desde la conquista de América ¿no? ahí se diagrama el capital realmente dirías entonces que Chaplin es también algo así como una especie de metáfora del latinoamericano en el sentido trágico del término sí sobre todo del ahí sí del americano ¿no? del norteamericano ¿no? porque claro coloca este personaje de manera fascinante donde por azar a veces puede caer dentro de la riqueza ¿no? o su contraparte ¿no? el otro personaje de de la quimera de oro donde él realmente lo que quiere ser es un señor feudal ¿no? y él quiere conseguir el dinero no para invertirlo ¿no? sino lo que quiere ser es un señor feudal y Chaplin más bien por azar por el azar del desterrado del expatriado del extranjero cae como caen la mayoría de los europeos américa o sea los arrojan a américa a poblar sobre todo norteamérica y entonces a partir de ahí empiezan el mito de la blanquitud y el mito bohemio y claro van encontrándose con el azar van encontrándose con el azar y estableciendo eso y lo que detecta Mariategui de manera fascinante es dice cuando se va cayendo el mito porque se vuelve un mito recurrente entra la figura de la mujer ¿no? o sea entra la mujer la figura de la mujer matemáticamente para flotar la idea del amor romántico entonces claro lo que hace Chaplin de manera brillante es que cuando ya el juego lúdico de buscar el capital a ver si aparece no da entra en el mito bohemio la idea del enamoramiento y entonces eso es muy potente en la cultura norteamericana por eso te iba a preguntar esa era mi siguiente pregunta el elemento este sentimental o erótico que comentas de cómo Chaplin normalmente se ve por razones de enamoramiento o incluso en algunos casos por cuidar a un hijo adoptivo se ve orillado a la necesidad de entrar a la dinámica del trabajador básicamente a la fábrica a ir a trabajar y a conseguir riqueza a conseguir capital entonces dirías tú que de algún modo esa es otra de las grandes detonantes de esta dinámica capitalista extractivista es decir hasta qué punto la noción de familia nos ha hecho susceptibles de ser explotados básicamente es la cuestión porque en Chaplin lo vemos así casi todas sus películas una vez que él adquiere la responsabilidad de la familia se ve en la necesidad de entrar en esta relación de explotado y explotador hasta qué punto consideras tú que eso es de algún modo una lectura correcta de lo que es la familia en el capital o en el capitalismo el que lo dice bien es Bork en sus ensayos sobre lo sublime él dice ya no estamos hablando de lo sublime en longino o sea de esta sublimación frente a la naturaleza sino que dice ya estamos hablando de una sublimación adentro de lo social o sea lo que hay que hacer para que se flote este sistema de modernidad es sublimar la forma social y entonces dice el centro solo puede ser el autocuidado o sea la sociedad es demasiado peligrosa entonces yo desarrollo una idea del autocuidado y del yo y a partir de ahí voy haciendo este constructo social y dice y la otra es el enamoramiento dice el amor o sea el amor tiene que estructurarse junto con el autocuidado como las dos formas para que yo sublime mis pulsiones y las norme y entonces claro ahí entra ya de manera muy clara una reducción social que es propiamente la familia burguesa o sea la familia burguesa es muy muy importante porque la familia burguesa ya implica la consolidación sobre todo de la propiedad de la división del trabajo en trabajo mercantil y trabajo doméstico y la clave del dinero o sea lo que me va a ir dando ese autocuidado y lo que me va dando una familia feliz una relación humana es pues que esté tintineando el bolsillo que se esté estabilizando la forma social entonces claro a partir de esos inventos ya fascinantes del 17 y el 18 empieza la ciudad o sea ese núcleo del amor y el cuidado implica que bueno entonces yo tengo que tener un techo y tengo que tener un carruaje y tengo que tener un libro y tengo que tener un proyecto para que esto se repita entonces es un proyecto muy potente es un proyecto muy potente y eso me lleva a preguntarme perdón ya me estoy excediendo un poco pero es muy buena la idea creo porque es hasta qué punto el ataque que está hoy por hoy haciendo la ideología por decirlo así estándar que tenemos en nuestros medios de comunicación y en nuestros activistas y demás que está caracterizada de algún modo por poner en crisis la noción de familia y su necesidad y todo esto ha tenido una consecuencia material de que hoy por hoy la familia convencional es hasta cierto punto imposible en muchos casos imposible materialmente imposible es decir hasta qué punto eso implica de algún modo el propio capitalismo fagocitándose es decir destruyendo sus mitos fundamentales si la familia es uno de esos mitos fundamentales la destrucción de las condiciones materiales que permiten a las personas el desarrollo de una familia y el mantenimiento de una familia implica hasta cierto punto una amenaza a las propias estructuras fundamentales del capital es así lo verías de ese modo es así clarísimamente es un sistema que tiene una crisis tan potente que arrasa contra el mismo coloca unos ciertos baremos ahí de estabilidad y después cuando esos baremos empiezan a dejar de producir una alta ganancia empieza a colapsarlos empieza a colapsarlos y a inventar nuevas formas entonces claro ahorita el mito de la familia y el mito del cuidado el mito de la protección son mitos que están craquelados dentro de la sociedad y que claro están las alternativas poscapitalistas que sería bueno busquemos nuevas formas de convivencia y las alternativas que radicalizan el capital o sea mantengamos la misma estructura jerárquica doméstica la misma estructura un poco de mercado de eclesial pero bajo otros patrones genéricos entonces las dos cosas están en juego y por eso hacen tanta violencia en el hecho social porque están afectando cosas íntimamente necesarias a la realidad de la vida humana sí que además no parece haber una alternativa clara para mirar hacia otro lugar hasta cierto punto incluso en algunos casos que se intenta digamos remediar el hecho de que los índices de natalidad están por los suelos que es justamente de lo que estamos hablando de que la familia es materialmente imposible se refleja en eso en los índices de natalidad tan bajísimos esto incluso en algunas sociedades ha tratado de remediarse a través de la migración que es otro de los fenómenos que mencionábamos antes pero bueno estoy muy emocionado me quedaría aquí hablando horas contigo te agradezco muchísimo esta conversación espero que quienes nos estén escuchando hayan también disfrutado tanto como yo esta charla que nos has prestado que nos has regalado te agradezco enormemente esta conversación y les agradezco a nuestros oyentes les pido que nos sigan a través de nuestras redes sociales a través de youtube facebook instagram y tiktok ahí estaremos compartiendo mucho más contenido y pues también a través de radio pueden escucharnos los lunes a las 3 de la tarde por el 96.1 de fm y pues les agradezco de nuevo y te agradezco de nuevo carlos te agradezco yo espero nos volvamos a ver para platicar de nuevo y pues muchas gracias y muchas gracias a nuestros siguientes nos vemos en un próximo episodio esto fue el orden del caos un espacio donde hablamos de cine series libros y tendencias actuales desde una perspectiva filosófica un programa de la facultad de filosofía y letras conducido por marco sanz y juan diego ovejar el orden del caos donde la única condición es pensar hasta la próxima